Honestamente, pienso que, y esto es algo que realmente me estresa en mi trabajo, es el aspecto emocional de todo que es más importante que comenzar a creer desde el principio. Porque creo que si algo te emociona, por ejemplo, con respecto a mi experiencia ganando dinero, ese era mi mayor obstáculo que logré superar, eso me envió a la trayectoria de la autoayuda. Yo no creía que podía ganar dinero, tenía toda una vida como prueba de que era pésima haciéndolo. Estaba cansada de estar en la quiebra y no estaba dispuesta a seguir estándolo. Entonces, aún sin saber cómo iba a lograrlo, aunque probablemente me esté contradiciendo ahora mismo, pero aunque tenía pruebas de que no podía hacerlo y tenía miedo de no lograrlo, realmente creí que estaba mal hacerlo de alguna forma u otra, pero me emocionaba mucho poder hacerlo, estar en la quiebra es tan aburrido. Y sabía muy en el fondo que en mi único momento en este planeta Tierra, como Jen Sincero, viviendo en un garaje, manejando un auto sin parrilla, no era el motivo por el cual estoy aquí. Entonces pienso que debí tener alguna semilla de creencia. No creo que tuve mucho acceso a esa semilla, pero honestamente estaba muy emocionada. Eso es lo que me llevó a la trayectoria de no me importa, no me importa. Toda la evidencia que hay, no me importan las burlas que reciba por parte de mi familia, no me importa qué tan mal esté enfocarse en dinero, lo haré porque me emociona. Comencé por eso y luego tomé acciones y realicé lo de los pensamientos, creencias hacia hábitos y todas las cosas que te dicen que tienes que hacer. Y lentamente mis creencias comenzaron a crecer y a crecer. Sí, suena como que a veces necesitamos pasar por años difíciles o décadas de sufrimiento y frustración para finalmente decir, me emociona nunca tener que volver a experimentar eso. Fue suficiente, estoy listo para entender esto, estoy listo para superar las excusas que he estado diciendo durante décadas. Entonces, sobre lo que aprendiste durante esta mentalidad de escasez, no puedo ganar dinero, no sé cómo hacerlo, no tengo la habilidad de hacer que las personas me paguen más de lo que estoy ganando ahora mismo, ¿cuáles fueron las habilidades que desarrollaste para poder crear abundancia financiera para ti misma? Primero que nada, ser conscientes de cuáles eran mis historias. Ese fue un paso muy importante. Y también saber que fue mi culpa, que siempre tuve el control y que yo misma lo creé al decir, bueno, no puedes ganar dinero como escritora y no está bien ganar dinero. Las personas ricas dan asco, yo decidí todas esas cosas. Tengo una teoría que no es original, pero la realidad es pretender, es lo que sea que te hagas creer. Si te haces creer eso, ¿por qué no te haces creer algo genial? Cierto. Tomando responsabilidad por mis pensamientos, creencias, palabras y acciones y hacer lo que sea para poder cambiarlos. Eso es realmente lo importante, hacer lo que sea necesario. Esto es muy, muy crítico. Pienso que aquí es donde muchos de nosotros huimos para no cambiar nuestras vidas. Es que pretendemos que estamos trabajando muy duro, que estamos haciendo todo lo que sea necesario, que fue lo que yo estaba pretendiendo hasta que se volvió demasiado difícil, caro, arriesgado. Y vas a lucir como un idiota. Hacer lo que sea necesario significa asustarte a ti mismo la mayoría del tiempo. Muchos de nosotros estamos dispuestos hasta cierto punto y luego retrocedemos y tenemos una larga lista de excelentes excusas de por qué no podemos hacerlo o para no tomar el siguiente paso. Uno de los pasos más importantes que tomé fue contratar a una entrenadora. Esto fue hace más de una década cuando los entrenadores, ¿qué rayos es un entrenador? ¿Tienes alguna licenciatura? ¿Quién eres? Pero escuché a esta entrenadora hablar en un escenario y fue como si estuviera leyendo mi correo. Fue como, sí, hablándome directamente a mí y ayudando a las finanzas de mujeres emprendedoras específicamente. Estaba sorprendida. Su tarifa era un tercio de mi ingreso anual en ese entonces. Guau. Un año siendo tu entrenadora. Sí, ni siquiera sé si fue un año, ¿no? Tres a seis meses o algo así. Sí, y para mí eso fue algo como irresponsable, imposible y tenía una larga lista de excusas extremadamente respetables de por qué no debería pagarle ese dinero. Pero yo no estaba jugando porque sabía y había tomado la decisión en lugar de solo querer cambiar. Aspiraba a decir, ¿cómo voy a pagarle este dinero en lugar de buscar razones de por qué no debería hacerlo? Y esos son tus pensamientos, creencias y palabras. Es por eso que es tan transformador poder cambiarlos. Tengo curiosidad sobre esto. ¿Piensas que es más importante invertir en algo que te asusta? ¿Esa acción es más poderosa que el aprendizaje que obtienes después de tres, seis meses, talleres semanales, entrenamiento o lo que sea? ¿Cuál es la más valiosa? ¿Tomar el riesgo y decir, estoy invirtiendo en algo que no sé que necesito saber? ¿Por qué estoy enferma y cansada de sentirme de esta forma y aquí está el dinero? ¿O son las lecciones que obtienes con la experiencia sin importar cuánto tiempo tomen? Entiendo, ambas te golpean. Y ambas son valiosas, pero definitivamente hacer el trabajo. Porque créeme, como entrenadora tengo muchas personas que preocupadas por el dinero, tienen miedo de pagarme y luego no vuelvo a saber de ellos nunca más. Cierto, ¿no hacen el trabajo? No hacen el trabajo. Es la regla 80-20. Pero debes entregarte completamente. Sí. Entonces, ¿qué aprendiste en tu primera experiencia con una entrenadora a los 40? Asumiendo que tenías esa edad en ese entonces, no tenías el dinero para invertir en tu entrenadora, pero pensabas, realmente necesito hacer algo y he intentado otras cosas pero no funcionan, entonces voy a intentar con esto. Te estaba llamando. ¿Qué aprendiste que te ayudó a liberarte de esas viejas creencias? Aprendí que era una campeona completa. Aprendí que no estaba jugando. Estaba en frente de la clase. Estaba levantando mi mano. Hice cada cosa que ella me dijo. No importa qué tan aterradora fuese y tripliqué mis ingresos en tres meses. Después de haber iniciado con ella, le pagué y volví a ganar el dinero que había invertido y de alguna manera pagué mis deudas. Pienso que fue el hecho de que pude hacerlo. Para mí fue pensar, muy bien, lo imposible. Pienso que todos tenemos algo en nuestras vidas que parecen imposibles o fuera de nuestro alcance que vemos que otras personas logran. Y pensamos, esa parte de mi cerebro me abandonó cuando nací. Literalmente sentía que miraba a las personas en yes privados o lo que sea y era como si fueran una especie distinta a la mía. Siendo honesta, ellos eran adultos y yo de alguna manera siempre me sentía como si tuviera 17. Honestamente pensaba que eso no estaba disponible para mí. Ese tipo de poder o esa especie de adultez. Y en esos primeros tres meses pensaba, puedo hacer esto. Estaba equivocada. Lo puedo hacer. Entonces comenzaste a crear una nueva evidencia y pruebas de que había una creencia distinta a lo que te habías estado aferrando durante 40 años cuando obtuviste resultados específicos. ¿Cómo alguien se gana esa creencia de que habrá futura evidencia cuando todavía no han obtenido resultados? No lo sé. Y por eso dije que tienes que estar emocionado. Porque podemos mirar a otras personas que pueden tener estas historias similares a las nuestras y pensar, bueno, él o ella lo hizo. ¿Y por qué yo no podría? Podemos buscar pruebas pequeñas, cosas que hemos hecho o cosas grandes que hemos logrado en otras áreas de nuestra vida y pensar, bueno, si hice eso, ¿por qué no podría hacer esto? Pero algunas veces, y me refiero específicamente a mí en especial cuando se trata de dinero que era demasiado pesado y profundo. Y honestamente, una de las cosas que aprendí al inicio y escribí sobre esto en Badass Habits es que amamos tanto tener la razón como humanos. ¡Nos encanta! Incluso cuando no nos sirve de nada, nos aferramos a eso. Si cuando estaba en el garaje, alguien me hubiese dicho que podría ganar tanto dinero o podría ser tan exitosa como quisiera, hubiese dicho, tengo 40 años, de prueba que no puedo. Soy una mujer de 40 años viviendo en un garaje. Conduzco un auto que no funciona. Hubiese defendido completamente lo que decía. Eso lo hacemos inconscientemente. Porque creo que la necesidad de tener la razón es primitiva. Estamos en una bola, en un espacio infinito. Necesitamos aferrarnos a algo. ¿Cierto? Y hacemos todo esto, todo el tiempo. Queremos tener la razón. Dios mío, sacrificamos nuestra felicidad todo el tiempo por querer ser acertados. Cuando no nos beneficia, cuando me hice entrar en razón, pensé, Dios mío, déjalo ir. Y mira lo que puedes sacar de la situación. Mira si puedes ganar dinero. ¿A quién le importa si fuiste pobre toda tu vida? Mira si puedes salirte con la tuya. Ese tipo de emoción y ligereza es muy importante para mí. Y me ayudó mucho. Sí, cada vez que tengo miedo de algo, lo que hago yo es que cada año creo una lista de miedos sobre las cosas que más me asustan, que me detienen, crean inseguridades o vergüenzas. Observo esa lista de miedos y sé que para poder volverme valiente necesito crear experiencias y juegos para poder superarlos. Me encanta eso. Algún tipo de redo. Puede que me lleve una semana, meses o un año, pero tengo que poner de mi parte. He hecho esto durante toda mi vida. Nunca es fácil, pero cuando lo hago como un juego y se me ocurren las guías de lo que tengo que hacer para superarlo, se vuelve el menos aterrador y se hace más divertido. Y a, como tú dijiste, con la emoción de descubrir, la emoción del dolor o las inseguridades, o decir, voy a fallar y estoy emocionado. Tienes que replanteártelo de alguna manera. De lo contrario, siempre va a ser aterrador. Bien, Luis. Voy a hablar español con fluidez y voy a volver a lo que me da miedo porque olvido eso también. Gracias. Cuando lo logras, es más fácil porque es más sencillo decir bien. Ya tengo un poco de dinero y éxito. Ya estoy muy cómodo. ¿Por qué necesito hacer eso? Cuando no sigo tratando de superar los miedos, me encuentro en una vida no tan sustanciosa en comparación a cuando estoy luchando por algo en un periodo de tiempo porque sé que va a ser mejor. Y el español no es fácil. Tres días a la semana, pienso que tengo que recordarme que tengo que disfrutar del proceso. No voy a hablar con fluidez de la noche a la mañana. Disfrutar de la pequeña victoria de poder pronunciar una palabra en una clase y emocionarte por eso. Tienes que encontrar pequeñas victorias en el camino. Sí, completamente. Ahora, tengo curiosidad. ¿Triplicaste tu dinero en los primeros tres meses? ¿Cuáles fueron las cosas que hiciste de manera diferente para ganar ese dinero? ¿Fue cuando te posicionaste? ¿Aumentar el costo? ¿Anunciaste mejor tus ofertas? ¿Enviaste correos a 20 personas para pedirles que fueran tus clientes? ¿Qué es lo que en realidad hiciste? ¿Todo eso? Sí. Y sí, todo eso. Sí, en serio. Y obteniendo un flujo de ingresos. Es asombroso para mí cómo nos han enseñado a trabajar duro para ser exitosos. Todo es difícil. Estaba trabajando arduamente como escritor independiente. Pensabas, pero sigo en un garage. Sí. Así que cuando comparaba las agitadas horas que invertí para conseguir trabajo, que fueron muchas, con lo que en realidad ganaba versus cuánto tiempo me tomaba escribir. Y escribir es difícil. Me tomaba tiempo. Probablemente ganaba menos de un dólar la hora. Así que no se trataba de trabajar más duro. No era una buena manera de hacerlo. Luego empecé a tejer cosas para tratar de venderlas. Era un desastre total. Estabas intentando todo. Sí. Todas las cosas estúpidas. Estaba trabajando con una entrenadora y una de las cosas que me hizo hacer fue establecer un negocio en línea. Y yo no sabía nada de marketing en línea. Por supuesto, pensé que era muy esforzado y orquestado. Yo estaba en una banda de punk. Era genial. No iba a hacer eso. No te vas a vender. Sí. Ningún artista haría eso. No me voy a vender. Sí. Gracias. Y una de las cosas que tuve que hacer fue superarlo y priorizar. Nunca voy a olvidar cuando le dije no haya algo menos forzado que pueda ser porque se trataba de escribir y vender mi propuesta de libro no ficción y no quería ser la chica con una propuesta de libro en las ventas en línea diciendo hola, ¿alguna vez has pensado en escribir un libro? Te puedo ayudar con estos tres sencillos pasos. Hay una fórmula para eso. Hay una razón para ello y por qué funciona. Y dijo, sí, tienes dos opciones. Puedes estar sin dinero y ser genial o puedes tener dinero y ser esforzada. ¿Cuál quieres? Bueno, la segunda opción. Tuve que dejar mi ego e identidad de lado pero lo hermoso es que al inicio estaba escribiendo en un lenguaje muy de marketing en línea y mi estilo estaba muy desordenado en cuanto a la autenticidad versus lo que funciona. Pero entre más lo hacía más empecé a usar mi propio estilo. Eso es lo que inició todo lo del libro Eres un Crack. Tomando algo estandarizado y apropiándome de ello. Si no hubiese iniciado, creo que algo es muy importante que las personas recuerden. Es, inicia. No te preocupes. No le des vuelta a esto por años. Oh, Dios mío. Sí, tienes que iniciar en el juego. No canes algo perfecto. Solo hazlo y luego actualiza tu estrategia a medida que lo vas haciendo. Exactamente. Porque, adivina qué, no sabes lo que haces porque nunca lo has hecho. Lo sé. Así que entra en acción y entrar en acción fue algo grande. Lo hiciste, actuaste, dijiste, bien, voy a intentar esto. Y simplemente iniciaste. Primero tenías que serlo, luego hiciste, e iniciaste a recibir, hiciste mucho trabajo que involucraba inteligencia emocional. Participé en muchos talleres sobre inteligencia emocional hace siete u ocho años atrás. Y ahí fue donde la abundancia empezó a desbloquearse personalmente. Cuando inicié a aprender cómo sanar las emociones y traumas del pasado, aprender cómo aceptarme y amarme en ese entonces, trabajar para mejorar pero no siendo tan duro conmigo mismo, creo que es difícil para las personas generar riquezas y encontrar satisfacción al mismo tiempo si no aprenden a sanar el pasado y amarse de verdad. Me encanta cómo hablaste constantemente de eso en Eres un crack, donde dices que nada te importa, si eres duro contigo mismo no te amarás. ¿Cuándo aprendiste a amarte a ti misma para poder atraer más poder y construir un negocio? Sigo aprendiendo. No es un amor incondicional el que tengo. Es divertido. Escribo amate al final de cada capítulo de Eres un crack. Y necesitaba escuchar eso también. Hacemos nuestro trabajo. No sé tú, pero mucho de mi trabajo lleva mucho de lo que yo necesito escuchar. Así que estaba aprendiendo cómo amarme cuando me permití admitir que quería ganar dinero y admití que eso estaba bien. Cuando cuando contraté a esa entrenadora no creo que podría haber hecho todas esas cosas si no me amara. Invertí en mí, significa que estás investido en ti. Así que creo que creo que eso me hizo dejar ir toda la la conformidad y el asentamiento y el ego de estar en la ruina y la identidad que viene con todo eso y dejar ir esas cosas y llegar a este no sé qué estoy haciendo pero soy una persona muy asombrosa y creo que lo voy a averiguar. ¿Qué piensas de aquellos que no son felices tal vez estén escuchando y no son felices con su situación financiera? ¿Cuáles dirías que son los primeros pasos para ellos? Hay algunas indicaciones que podrían seguir que puedan escribir para cuestionar o analizar sus creencias. ¿Deberían mirar sus cuentas bancarias y ver cuánto flujo de ingreso tienen? ¿Deberían invertir en un entrenador? Si es así, ¿qué deberían considerar como pasos de acción? Creo que el mejor lugar para iniciar es en tus pensamientos, creencias y palabras. Tengo un ejercicio que me encanta, que me instruyó en el pasado. ¿Has hecho ese ejercicio donde le escribes una carta al dinero como si fuese una persona? No estoy seguro si he hecho eso. He escrito muchas cartas para mí, para mí, para el futuro y del pasado. Sí. Pero cuéntame sobre ese ejercicio. Sí. Es donde escribes una carta al dinero como si fuese una persona, haces un monólogo interno y dejas que haga lo suyo y es muy esclarecedor porque la mayoría de nosotros tenemos una relación internamente con el dinero. Como si me dieran 10 mil dólares, diría, muchas gracias, eso es genial. Pero luego nos sentimos sucios por perseguir el dinero. Creemos que las personas con dinero no tienen morales, creemos que tendremos que sacrificar lo que amamos, que perdemos amigos y familias y nos volvemos ricos. Así que, cuando tienes un monólogo interno y lo tratas como una persona o cosa, es algo... Le asombró mucho a mí pequeñamente cuando vi... ¿Qué te pasó? Oh, Dios mío. Bueno, hubo muchos te amos y... Te odio, te amo, quiero más de ti, sal de mi vida. Es como una relación dramática, sí. Sí, es una relación abusiva. Se dice que si quitas el dinero y reemplazas la intimidad con tu pareja, hombre o mujer o quien te guste, va a suceder lo mismo. Sí, es todo. Tienes que estar listo para ser muy humillado si vas a hacer ese trabajo. Pero, en mi caso, eran muchos te amo, quiero más de ti, me molesta necesitarte, no... no confío en que vayas a quedarte, todo ese tipo de cosas. Cuando las cosas no funcionaban, me sentía muy frustrado la mayor parte del tiempo porque no funcionaban como yo quería. Ahora es como, ¿estás bromeando? Soy un campista feliz. Oye, estoy despierto, tengo otro día aquí, otro día para experimentar. No tengo idea de lo que va a pasar. Envío algunas cosas buenas y luego vuelven cosas buenas. ¡Genial!